Con amor compraste mi maldad Despojándote de toda majestad Me amaste aunque no lo merecí En infinito es tu amor por mí Dios, soberano eres Dios De la tierra eres Dios ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Y quién será el rey que pronto volverá? Dios, soberano eres Dios De la tierra eres Dios ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Y quién será el rey que pronto volverá? Con amor compraste mi maldad Despojándote de toda majestad Me amaste aunque no lo merecí Tu anillo infinito es tu amor por mí Dios, soberano eres Dios De la tierra eres Dios ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Y quién será el rey que pronto volverá? Dios, soberano eres Dios Dios, soberano eres Dios De la tierra eres Dios ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién será el rey que pronto volverá? Dios, soberano eres Dios Dios, eres Dios Dios, eres Dios Dios, eres Dios del universo de los cielos eres Dios de la tierra eres Dios de los cielos eres Dios del universo tu eres Dios eres Dios de la tierra Eres Dios en los cielos Eres Dios Eres Dios Dios, soberano eres Dios De la tierra eres Dios Quien es, quien fue y quien será el rey que pronto volverá Dios, soberano eres Dios De la tierra eres Dios Quien es, quien fue y quien será el rey que pronto volverá Dios, soberano eres Dios De la tierra eres Dios Quien es, quien fue y quien será el rey que pronto volverá Dios, soberano eres Dios De la tierra eres Dios Quien es, quien fue y quien será el rey que pronto volverá Dios, soberano eres Dios Quien es, quien fue y quien será el rey que pronto volverá Dios, soberano eres Dios